Somos una compañía de turismo creativo, cuya misión es que conectes con esas raíces que evidencian lo más esencial de nuestra puertorriqueñidad, de nuestro sabor caribeño. Acompáñanos, porque la historia no solo se lee, la historia se camina. Salud, cabrón. Salud, gente. Aquí estamos, aquí estamos. Buenas tardes, buenas tardes. Estamos en vivo, estamos en vivo ahora mismo desde lo que se conoce como el balcón de la cruceta. Esto es un nuevo restaurante spot espectacular, by the way, aquí en la ciudad señorial. Mi nombre es Melina de Isla Caribe y este es el episodio 120 de Casualidad. Acá sale un número, como decimos en Indonesia, un number chantic, un número bonito para el podcast, que es un número que es cuadra. Yo pensaba que era 619, está mejor 120, ¿verdad? Pues estamos aquí en el episodio 120 de Isla Caribe Podcast y en este episodio especial yo no voy a ser la que va a entrevistar, sino va a estar siendo entrevistada. Porque hoy día estamos celebrando los cuatro años, mi gente, los cuatro años de Isla Caribe. Cuatro años más. A ver, María. Y pues los cuatro años estos que estamos celebrando, además de que viene un lugar hermoso como este, que estoy tan contenta que esto pasó. Este proyecto espectacular llamado el balcón de la cruceta, donde puedes disfrutar de una atardecer, gente. Entonces, no tienes que ni ir para acá, por si acaso, no tienes que ni ir para acá, porque esta tercera hora es una cosa mágica. Estamos viendo todos los llanos costeros del sur, especialmente el sur, porque puedo ver hasta el sur de Isabel ahí abajo. Puedo ver Guanadía, puedo ver otros municipios. Los molinos se ven desde acá, María Maturna. Se ven la fortuna. El aeropuerto de Messi se ve clarísimo. Esto es una cosa hermosa. Y me encanta porque Isla Caribe nace con un proyecto de contar la historia de Ponce. Y aquí tenemos la historia de Ponce detrás de nosotros, en vivo. Pero como dije, yo este podcast, yo se lo voy ahora a entregar a dos compañeros que dijeron que sí cuando los invité. Y esto fue última hora, ¿verdad? Y llegaron aquí para entrevistarme a mí. Y por qué estos dos compañeros, antes que les dé el micrófono a ellos dos, primero el amigo historiador Juan Riestra, que lo traje para que me entrevistara hoy aquí. Porque estamos celebrando cuatro años Isla Caribe. Y Juan Riestra conoce Isla Caribe de que era una idea. Desde que yo estaba, yo no sé ni qué yo le dije a Juan Riestra en ese momento dado, pero él dirá que le dije en ese momento dado, cuando era una idea. Y fue Juan Riestra que me conecta con José Alberto. Y hay otra persona más que no pudo estar aquí con nosotros, que se llama Martita Zurrillo. Y quiero mencionarla porque fueron las tres personas más cercanas a mí cuando Isla Caribe era una idea. Y apoyaron el proyecto para que echara adelante. Pues Juan Riestra, historiador, que de momento te doy el micrófono para que hable, pero antes te presenta también a mi amigo José. Alberto Hernández Lázaro, legislador municipal, a veces le digo a decir honorable, va a molestar a los licenciados. Legislador municipal de Ponce. Y lo traemos hoy día también porque José Alberto conoce a mi proyecto que es una idea, gracias a la conexión que me hizo Riestra con él. Y cuando Isla Caribe podía ser un desastre completo, ellos vinieron a ayudarme, conocerme de casa, ni me conocía, literalmente me llevaron a la oficina de él. Y yo, en verdad, estamos aquí para disfrutar, estamos guay, como estamos de fiesta, estamos dando una bebida. Esto es un podcast para gozar, para disfrutar. Hagan sus preguntas en vivo. Yo voy a tener el teléfono aquí mirándolos. Si tienen preguntas y quieren hacerme a mí, yo la voy a estar mirando y la voy a tirar al medio. Pero ellos van a estar aquí preguntando. Yo no sé qué van a preguntar. Eso que nada, ahora sí. Usted es buena, me cayó la boca. Perfecto. Vamos para allá. Vamos allá. Pues mira, estamos aquí en el Vigía, que para mí me parece sumamente simbólico. Espero que se oiga bien, ¿verdad? Mira, estamos viendo el atardecer en el Vigía. Dos ideas me vienen a la mente cuando hablo de esto. Yo soy historiador. Lo que hace Ponce, primero de todo, el Vigía sirvía para ser una persona que miraba hacia el mar para dos cosas. Básicamente, protección y comercio. Protección y comercio, ¿verdad? Por un lado, protección en cuanto a la defensa de la isla frente a ataques piratas, que pasaban mucho. Los mismos piratas del Caribe. Este es el Caribe que estamos viendo aquí al frente. Por lo tanto, el Vigía era importante estar el día y noche siempre. El relevo. El relevo. Esa palabra tan importante. Relevo. Una persona que está de día y después pasa el relevo a otra persona que vigila de noche. Para que nunca caiga la vigilancia para defender nuestra ciudad. Por otro lado, el comercio. Porque desde aquí se anunciaba todo tipo de tráfico ilegal, ilegal también, a la misma vez, de los barcos que venían. Se usaban las banderas de antes, ¿verdad? Las banderas de los países que venían. Entonces, yo creo que para mí eso es bien importante porque significa lo que es Isla Caribe. Es una empresa que ayuda y apoya a otras empresas. La alegría que me dio, lo último que vi, fue Melina hablando sobre un negocio que está allá en Utuado. ¿Cómo es que se llama? Un negocio, ¿cuál es el de café? El de café. Ah, el Gran Batey. El Gran Batey, chulísimo. Y a mí me emociona eso un montón. Vamos a Fajardo y vamos y promocionamos la heladería de Fajardo, ¿verdad? Estamos en este negocio que se llama, ¿cómo se llama? Este es el Balcón de la Cruzeta. Súper. Y está chulísimo, mano, la comida muy buena. Esto acaba de abrir. Que si tú no lo conoces, esto acaba de abrir. Esto abrió hace como tres o cuatro semanas atrás. Excelente. Que ya saben, que le visiten. Que eso me parece bien interesante porque es uno de los aspectos más importantes de Ponce y de Isla Caribe. El asunto de emprendedor, ¿verdad? La empresa. Y desde acá se apoyaba a la economía y a la empresa y el comercio. Pero por otro lado, la defensa, mano. Isla Caribe está defendiendo nuestra cultura, nuestra identidad, nuestra historia. Y, al igual que el vigía, de una manera de relevo. Estamos en un momento, mano, que hay noticias muy tristes, mano. Hay momentos muy tristes donde instituciones e iniciativas que hemos visto echar para adelante la transmisión de nuestra cultura están cerrando o están perdiendo fondos, ya sea la universidad, el Instituto de Cultura y muchas cosas más, ¿verdad? O sea, edificios que son patrimonio nacional, que se venden, escuelas que cierran y que se venden. Es alarmante, es alarmante. Y quien ama mucho el país, pues se arriesga también a sufrir mucho por ver el daño que le hacen. Por lo tanto, Melina, que hace poco estuvo haciendo un tour en San Juan sobre Ricardo Alegría, leyendo varios libros sobre el Instituto de Cultura y Ricardo Alegría, pues me parece que tiene algo también Isla Caribe, perdón, de relevo, de relevo. Gente de nuestras generaciones anteriores han establecido instituciones e iniciativas que han servido mucho al país. Algunas de ellas se mantienen, otras no. Y otras están siendo asediadas por gente que ya sea por mediocridad o indiferencia, pues en el mejor de los casos, ¿verdad? Por no decir otra cosa, están haciéndole daño a nuestro país. Pues Isla Caribe creo que es un punto de encuentro de muchas personas, de una nueva generación, que está pasando esa lucha hacia la próxima, ¿verdad? Y con eso resumo mi... La intro, la intro. La intro. ¿Quieres añadir algo a eso? No, fíjate, yo creo que ya todo lo que había que decir de la intro está dicho, más allá de que me siento honrado no solamente de estar con Melina, sino de estar con un all-star de los podcasts de Isla Caribe. Yo creo que tú eres la persona que más ha estado en el podcast de Isla Caribe, además de Melina, obviamente. Así que, nada, yo creo que ya tú dijiste todo lo que hay que decir y coincido plenamente con lo que tú dijiste. Por si acaso, hemos grabado con Riestra como 20 episodios, yo no sé cuánto, de 220, como 20 que son contigo. Yo estoy compitiendo con Denisse, porque Denisse está... Ella es para los tú, ella es para los tú. Ella ha venido como a 30 minutos. Yo soy con la gente. Con las entrevistas. Pero sí, por eso dije, voy a dar el micrófono a la persona que más ha hablado en los podcasts. Pero, mi gente, estamos aquí, tenemos un historiador, eso que va a traer siempre historia. Tenemos un abogado aquí al lado, básicamente. Eso bonito que... Que no tiene mucho que aportar en estos temas, pero bueno, aquí estamos. Y se bregará con lo que hay. Y se bregará, va a ser muy bien chévere aquí, pero vamos a comenzar. Usted, bueno, te dice a ti tu pregunta. Yo no sé qué aportar, me entiendo aquí el chat. Vamos a empezar con el tema. Vamos a hablar de Isla Caribe, la fundación de Isla Caribe. Pero antes de eso, hay que hablar de la fundadora y de la persona que es el motor principal de este proyecto, que es Medina Aguilar. Entonces, algo que parece muy local, algo que parece muy puertorriqueñista, tiene unos vínculos y unos orígenes y unos contextos muy internacionales. Y eso me llama mucho la atención. Y creo que es interesante ver lo siguiente. Melina es hija de un ecuatoriano. Melina no nace en Puerto Rico. Y peor aún, no nace en Ponce. Pero yo tampoco nací en Ponce. Yo estoy bien, sufro esa diferencia. Yo nací en Bayamón, que eso es un bayamón ese que está escuchando. Los quiero. Pero lo que voy es que Melina vive muchos años en Indonesia. Tiene un padre ecuatoriano. Y quiero ver hasta qué punto eso influyó a Isla Caribe. Cuéntanos un poquito. ¿Dónde tú naces? ¿Quiénes son tus padres? Una madre Ponceña y un padre ecuatoriano. Y cuánto eso influye en lo que es Isla Caribe. Y de qué recuerdos tú tienes de tu infancia que te hacen Ponceña. Qué elementos tú tienes de tu memoria, ¿verdad? Qué elementos de tu personalidad, de tu crianza, tú asocias a Ponce. Claro que sí. Me gustaría ver esas tres cosas. Tu conexión con Ponce. Lo que significa tu papá y lo que significa tu mamá. Y el lugar donde me asiste. Adelante. Claro que sí. Para contestar la pregunta es rapidito. Creo que todo está operando con la luz. La luz hay que moverla para que funcione, básicamente. Pues, este, y continuando con el tema. Ahí está mi padre. Con esto, mira papi, saludo. Hoy está mi cuadro con este Ponce. Saludos. Con esto ahora mismo. ¡Uepa! Saludos, saludos. 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 A Leonardo Aguilar. Este, pues, este, una de estas cosas, repito. Yo, esta experiencia de nacer en la diáspora. Y yo siempre digo a la gente, mi situación iba a ser la de una boricua en la diáspora. O una latinoamericana, porque es mitad ecuatoriana. Si hubiera criado en Nueva York, yo hubiera sido, pues, una latina ex, una latina de allá, de Nueva York. Más que puertorrique, sería en Nueva York, o una mezcla con Ecuador y Puerto Rico. Pero mis familias son de unas bolas inmigratorias. Una es de mi mamá, que viene de una familia que son trabajadores del café en el campo, en la zona montaña. O sea, lo que me encanta de este lugar es que, miras para un lado, en los llanos costeos, miras para atrás, en la zona montañosa. Y es para que, la realidad es que Ponce tiene café, Ponce tiene montaña ahí al lado. También se puede ver espectacular aquí al ladito. Pues, mi familia de mi mamá viene de esa zona de Guaraguau. Y, este, y tiene esa experiencia de, esa familia que migró, porque la industria del café cae. Y migró a Nueva York a trabajar en las fábricas. Son trabajadores del campo. Y tratan de tener una vida mejor para sus hijos. Ese American Dream. Y eso ha venido con mi papá, que también tenía ese American Dream de su parte de su mamá. Y deciden regresar a Puerto Rico. O sea, deciden regresar y mi papá no es por igual. ¿Pero dónde se conocen? En Nueva York. En Nueva York. Y mi papá no está acá, pero ven la buena idea de regresar a Puerto Rico. Y se me ha creado en este contexto, con dos pensamientos. Uno de latinoamericano, inmigrante. Una puertorriqueña también migrante, pero con otra realidad. Porque son dos realidades diferentes, que se unen al fin y al cabo. Y regresar y comenzar con un negocio. Comenzar con un negocio en el Fox Delicias Mall. Llamado Jornil. Y esto es importante porque el Fox Delicias Mall. Estábamos en los tiempos de gloria de Ponce. Son 90, que ahorita mencionaste eso. Antes de comenzar estos tiempos de Ponce en marcha. Los 90 son un tipo especial para criarse en Ponce. El Fox Delicias Mall, que hoy día es el Fox Hotel. Y yo por eso tengo esta relación bien especial con ese hotel. Porque me cría ahí. Ser criada ahí, hija de inmigrante. Bueno, mi papá que es inmigrante más que todo. Que regresan a Puerto Rico y comienzan a ser empresarios. Y cuando yo me crié en Ponce, me crió con una mentalidad de una mujer ponceña. Pero de un papá que tuvo una educación latinoamericana. Yo me crié conociendo de países libres. De historia de los países. Que es algo que tal vez en el contexto, escuela normal puertorriqueña no se estudia. Yo sí me crié con la mentalidad de que es un país libre. Que es un país que conoce su historia. Porque eso es importante. Y eso se enseñó. Y tengo afuera un Ponce que está creciendo, explotando. Este, el chuchu tren, pasando por ahí. Los caballos, este, literalmente hayan caballos a carruajes. ¿Te acuerdas de eso? Claro, el troll. Y los caballos son importantes. Porque es que yo digo todavía, coño, había caballos en Ponce. Pasando. Pequeño paréntesis. Eran gratis. En esa época, mi hermana, Lisa Riestra, la licenciada Lisa Riestra, estaba estudiando en Ponce. Estaba estudiando leyes en Ponce. Y yo, que vivía en Guaynabo en aquel momento, hoy no es un buen día para Guaynabo. Y la caridad cumpleaños con Guaynabo. Pero hay muchas cosas buenas en Guaynabo, como Valdoriotti, que vino, Ramón Valdete Castro, que vino a Ponce, por lo tanto. Esto es bueno, esto es bueno. Y eso es bueno. Está por ahí, el cementerio. Está ahí escondido. Que es de las cosas más grandes que ha tenido Ponce, ¿verdad? Pero yo recuerdo, viviendo allá, bajar a Ponce, a visitar a mi hermana, que estaba estudiando leyes. Y bueno, Ponce te llenaba los ojos. Tú veías los cajuajes, se llaman. Los coches. Los coches, ¿verdad? Y eran gratis, repito. Y yo recuerdo haber ido al Museo de la Historia, al Museo de la Música, y ver la plaza, el Museo del Arte de Ponce. Son muchas cosas que para un sanjuanero es muy saludable. Porque para él se cuenta como que, wow, hay vida fuera de San Juan. Hay cosas importantes pasando fuera de San Juan, que es bien importante en el proceso de centralizar el país, ¿verdad? Y entonces, en ese contexto, nace Merida. Y es bien curioso, que nosotros que somos más o menos de la misma generación, tú eres como un año menor que yo, más o menos. Exacto. También ríe esta, también ríe esta. Yo soy viejo del grupo, pero que básicamente, ¿sabes? Nosotros vivimos ese Ponce de un montón de actividades culturales. Ahorita estábamos hablando de Fernando Picó. Fernando Picó venía al Museo de la Historia a leer cuentos para niños. Qué brutal. Y yo decía, pues a lo mejor yo coincidí con Melina. Hay una actividad en la plaza que hacían talleres de máscaras, de vejigantes, tipo de cosas. Tienes una foto bien brutal frente a la iglesia católica con un huerto ahí. Nada. Yo no sé en qué momento histórico pasó eso. Yo veo esa foto. Sí, hubo un huerto frente a mí. Había como una jardinera con unas plantas allí. Eso fue como a principios de los noventas, tiene que haber sido. Sí, o sea, él y yo lo llevamos unos meses de diferencia. Y él tiene una foto espectacular. Y yo digo, espérate, yo no tengo memoria de ese huertito frente. Pero nada, es otro tema. Pero mira qué brutal. Interesante. Con lo que tú hablabas. Eso es con un primo mío que es de San Juan. O sea, que venían mis primos a Ponce, se quedaban en Ponce. Y íbamos a ver la cruzita del Vigía, donde estamos hoy. Íbamos a ver la catedral. Íbamos a ver el Castillo Cerrallejo. O sea, que era una cosa de aquel Ponce, de que estaba muy vivo. Y que estaba abriendo las puertas a todo el mundo que llegara. Y como que me está bien curioso que, más allá de toda la experiencia internacional que tú traes. Y todas las vivencias que tú tienes internacionales. Como que también te criaste en un Ponce. Que yo creo que íbamos a llegar a eso eventualmente, supongo. Pero que es muy distinto al que tú regresas después. Claro que sí. Claro que sí. Y ese Ponce fue importante. Y traigo ese punto porque creo que hay veces que se critica ese Ponce. Siendo que era un Ponce tal vez muy fake. Muy queriendo muchos fondos, mucho dinero. Pero fue importante por una generación de Ponceños. Esa generación como nosotros lo somos, millennials. Millennials mayores. Básicamente es que vivimos ese Ponce 100%. Y sentimos esa ignoranza por esta ciudad bien, bien grande. Entonces, creada en ese contexto, justo en el Fox Delicia. Un nuevo mall en la ciudad. Corriendo, hablando con la gente. Corriendo las escaleras. Y enamorándome de la ciudad. Pero esta Ponce tiene esta cuestión de que se enamora de la ciudad sin saber por qué a veces. Sin saber por qué. Pero uno se enamora. Es más, sin darse cuenta que uno se está enamorando. Sí, uno viene los bullosos y todo lo demás. Y pues ese Ponce que me crié, el que viví, me crié también en la tienda Souvenirs. Siempre me crié en el contexto de bregar con turistas, bregar con diáspora, bregar con la bandera de Ponce por aquí. Y la camisa de Ponce Ponce, que esa también es parte de mí. Yo tuve una de esas camisas. Sí, de Ponce Ponce. Esa vez salieron cuando falleció Churumba. O sea, es un hit de la época. Volvemos a conectar lo que estamos hablando del vigía. El simbolismo de estar en el vigía, hablando de Isla Caribe. Conectar la empresa, el comercio y la cuestión cultural, ¿verdad? Voy a hacer un pequeño paréntesis, ¿verdad? Esta es una cuestión puntual, pero son curiosidades. Pero a mí me parece que tiene un simbolismo muy poderoso. Melina llegó a vivir en un edificio que ahora está en la paría 50. Sí, sí. En donde hay una foto espectacular, que se la tuviera aquí lista. Pero en lo que es el edificio donde estuvo, hasta hoy en la paría 50, va a ser localizada en el lado del centro cultural. Viví ahí un año nada más. Pero es un lugar que si yo hubiera salido el valor de eso, yo no me mudaba de ahí, me quedaba ahí. Porque es un edificio donde estuvo el periódico de Valdoroti de Castro. Exacto. Donde estuvo, curiosamente, la oficina de la dentista de la madre, doña Francesco Ruella. Y... La primera mujer dentista puertorriqueña, este, ponceña. Y el primer periódico ponceño, que se llamaba El Ponceño, de Daniel Rivera, que fue obligado a cerrar. Y persiguieron al poeta por seño por haber escrito un poema de Agüevana. Y después de haber, con el dinero que sacaron de vender ese negocio, después de cerrarlo, se compraron las estatuas de las cuatro estaciones que ahora están en las plazas de armas allá en San Juan. Es que uno aprende y habla. Hay que recuperarla. Hay que recuperarla. Hay que recuperarla. Yo paso para el tour siempre, yo, bueno, estamos aquí. Pero sí, pero sí. Todo eso fue parte de ser criada ahí, es importante. Pero más que todo, estar en el centro histórico. En un momento dado, que yo siempre digo cuando comienzo el tour, que sí hay un orgullo ponceño todavía, sí hay muchas cosas pasando, pero algo que está pasando también a la misma vez. Hay una nueva generación de ponceños que no se crían el casco urbano. Y eso es bien importante, porque estamos hablando que en los 90 también están las organizaciones creciendo. Ya la generación de nuestros padres no quieren vivir en el centro histórico, quieren vivir en organizaciones cerradas, seguras. Y dejan los centros históricos, los abandonan. Y esto es bien importante porque yo me crié, tuve la oportunidad de criarme en un centro histórico y de ver a todos los personajes. Y yo por eso les digo los viejitos, la doñita, el que vende el agua, todas las cosas pasando. Con conciencia colectiva, con conciencia histórica, sí. Que yo siempre he hecho parte de mis responsabilidades. No fue que solamente me crié un ponce lleno de vida, pero me crié en el casco urbano de ponce cuando había una generación que ya no estaba ahí. O sea, yo nunca jangueaba con mis amigos urbanos. Jangueaba con mi placer Caribe. Pero mi vida era en el casco urbano. Y eso es bien importante. Brutal. Y eso tiene que ver mucho... Y seguramente en aquella época ni te das cuenta lo importante que era eso. Simplemente te parecía normal. Ah, no, pues claro. Esa era mi realidad. ¿Tú recuerdas la primera vez que sentiste orgullo ponceño? Eso es difícil. No me tienes que contestar si no recuerdas. Sí, no, es difícil porque cuando... ¿Tú te acuerdas la primera vez? ¿Recuerdas la primera vez que tuviste que defender a Ponce? Ah, bueno. Eso a mí me pasaba con mis primos. Que eran de San Juan, que eran de Guaynabo. Yo tenía que decir, no, Ponce es mejor que Guaynabo, Ponce es mejor que San Juan. Pero especialmente... Y no sé si fue el caso... No, bueno, pues ahí yo fallé en eso. Pero el caso del deporte también, para mí eso fue clave. Como que empezaron los juegos de baloncesto, juegos de pelota. Y era pues mi grupo contra el tuyo. Qué lindo. Eso tiene... Pero fíjate, quisiera preguntarte, como que yo, aunque tuve una relación con el pueblo, no vivía en el pueblo. O sea, yo tenía pues la oficina de mi papá que estaba en el pueblo, la casa de las tías de papi, de mi tío que estaba en el pueblo, y más o menos tenía eso. Pero tú, de pequeña, tenías como que un poco de libertad de salir y explorar el pueblo. ¿Cómo era esa dinámica? No tanto, pero es que estaba en el Fox Delice. Estaba en un lugar de encuentro. Estaba frente a la plaza de las delicias. Yo no vivía en el pueblo. Yo me sentí en el pueblo un año prácticamente. Lo que había vivido en otros lugares. Pero es que la capacidad de estar en el centro... Mira, por ahí viene una picadera. Espérate, espérate. Una picadera. Estamos aquí. Gente, estamos en vivo. Estamos en vivo. Ave María. Aquí se pica. Espérate, micrófono. Gente, estamos en vivo. Comparten y comenten a lo que llegan. A esos pregunto que es la picadera. Ave María. Gracias, gracias. Ahí tenemos... Estamos, gente, estamos desde... Ah, gracias. Muy bien. Gracias. Desde el balcón de la cruceta, aquí con una picadera bien chévere. Esto se agregó de verdad. Importante, compártan y comenten. Hagan preguntas, que la gente está aquí dándole like, pero... Van a preguntar si está buena la picadera. Yo me atrevo a decir que sí sin haberla probado todavía. Pero estamos aquí gozando. Estamos aquí gozando. Y nada, para que sepan, este, cuando están dando la pregunta... Y tienen que empezar a hacer una pregunta. La gente está dando de like. Muy bien, muy bien. Pero sigan compartiendo y comentando. Este, nada. Pregunta, una pregunta. Fox Delicia. Mucha vida frente a la Plaza Delicia. Y eso todavía es así. Eso es lo fascinante. Eso es lo que agradezco mucho hoy día al hotel The Fox, que tiene alrededor de ocho empresas locales. Además del hotel, son como nueve a diez, digamos, ahí por lo menos. Es casi como el mall, otra vez. Y es casi como el cine, otra vez. Lleno de vida, movimiento. Y yo, te voy a mencionar a la gente de Zafran, de las Paellas, a Bruno, porque yo veo a a sus niños, a sus dos hijos, corriendo. Y me acuerdan a mí, a mi hermana. Éramos yo, dos nenas. Corriendo, a la arriba abajo. Yo lo veo a esos nenas corriendo, estudiando, haciendo asignaciones. Y yo, mira, esa era yo. Y esos nenas van a tener otra vida diferente a la vida de una persona que se crió en una organización y está encerrado ahí. Pero eso es que ven todo el movimiento del pueblo. Te lo voy a ver, hermano. Porque vas a ver alcohólico, vas a ver borrachito, vas a ver el viejito. Pero esa es la realidad de nuestro centro histórico. Entonces, me crié en eso. Pregunto, ¿tú recuerdas el carnaval de Ponce de chiquita? Claro que sí, podemos ver la molestia aquí, ¿verdad? Pues sí, está muy bueno esto. Pero, sí, me acuerdo muy bien, porque estaba al frente del Fox, estaba al frente del contexto que yo me crié. Tanto que yo me he visto de gigante en el carnaval, no porque soy parte de una comparsa, sino porque yo veía, qué cool es este personaje. Y yo le pido a mis papás, como a los 10 años, a veces se acuerdan, me voy a estar ahí. Yo quiero un disfraz de bejigante. Y me lo consiguieron. Y yo me vestía de bejigante y yo me unía a las comparsas sin ser parte de ella porque yo quería ser parte del carnaval. Ok, voy a interrumpir. Eso es muy valioso. Yo, que me crié en área metro, nunca tuve una... Un carnaval. Y si hubo uno, ni le prestaba atención, ¿entiendes? El carnaval solamente lo puse. No, 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 hay otros carnavales también. Pero eso de vestirme yo de bejigante y de... No, no. Yo tuve una experiencia negativa con el carnaval inicialmente porque primero fui a un taller de hacer máscaras de bejigante. Y hice mi máscara y la pinté y qué sé yo. Y pues, por ser un poco desesperado, por la pintura todavía húmeda, cogí la máscara y me la puse y le di una olilla a esa máscara que se me pusieron los pulmones, olvídate. Así que la primera experiencia del carnaval no fue la mejor, pero después conseguí también mi disfraz. Ah, no, me estábamos añándole y yo por ahí yendo vuelta. Seguramente en algún momento nos dimos con las bombas y las cosas y seguimos por ahí. Eso es muy valioso. Yo lo que estaba hablando con Ricky, bueno, hace tiempo que me enseñó esa foto, pero Ricky Mariani, que es antropólogo y es tremendo, es una persona que apoya siempre lo bueno en Ponce, todo lo cultural, el director del proyecto de Angobá. Cuando yo vi una foto de chamaquitos de infancia de Ricky Mariani y aparece el vestido de bejigante frente a la marquesina de su casa, yo dije, wow, yo no viví eso. No todos los municipios viven eso. La gente en Aria Metro no vive en eso. Para ustedes es algo normal, natural, pero mucha gente de otras partes de Puerto Rico, eso de vestirse de bejigante, no, no pasa, no pasa. Será un proyecto académico quizás, en todos los casos, en el mejor de los casos, un proyecto de la clase de español o el proyecto de estudios sociales. Y eso es lo que Isla Caribe quiere hacer. Y sé que estamos aquí brincando, estamos aquí brincando, que estamos preguntando, disfrutando esta entrevista. Por eso que Isla Caribe quiere lograr que la gente entienda que eso está brutal y no es normal. Porque a veces lo tenemos por lado y no lo apreciamos. Como esta vista, esto viene una persona de Japón y dice, wow. Y te da un Ponce y dice, ah, Ponce. Pero hay un castillo ahí, hay una isla ya llamada Caja de Muertos, que tiene historia de piratas, tiene historia de la masonería, de, mira, bueno, estamos en el podcast especial, puede, vamos a decir malas palabras, vamos a decir malas palabras. Pienso las cosas que yo he leído y cuando ella dice que... Mira que yo como digo unas malas palabras también, si son las palabras, estamos en el podcast de fiestas, o nos perdonan y nos disculpen, pero está permitido, estamos en la calle, estamos en la calle hoy. Este, pues, todas estas cosas, no es normal eso. No es común. No es común. Y lo tomamos por lado. Voy a interrumpirte para hablar de otro tema. Estamos aquí. Aprovecha, vamos. Aprovecha, vamos. La educación. Melina estudia en Caribbean School, donde yo, mi clase, casi soy su maestro. No soy maestro. No lo fui. Podría echarme el guilla que decir, ella fue estudiante mía, pero no es cierto. Ella se graduó en el 2007, mayo. Y yo empiezo a darse en agosto de 2007. O sea que no... Que bueno, somos contemporáneos casi. Exactamente. Entonces, creo que eso también ayuda un poquito a darle a Melina algo que mucha gente quizás no conozca, que es la perspectiva internacional de Melina, que no es obvio. Parece que ser muy local y ser muy amante de lo patrio parece una cosa opuesta o en contradicción con ser internacionalista, de querer mucho el mundo, de quererlo internacional. Y entonces, yo creo que siempre he creído que eso no está reñido, ¿no? Por un lado, estudió en Caribbean. Y por otro lado, bueno, también Melina tuvo unos maestros que ya siempre me recuerda. Maestros de español y de historia que le hicieron amar más a su patria. Para mí eso fue bien importante. Para mí fue la señora Segarra, Mercedes Segarra, que a mí, en décimo grado, logró un milagro. Que la clase de español, que era la clase que yo más detectaba, se convirtiera en mi clase favorita. Y por muchas razones, ¿verdad? Pero recuerdo que una de ellas fue leer los poemas de Pachín Marín. Ah, guau. Eso no lo hicimos nosotros. A ese nivel no llegaba a pará. Chacho, es el décimo. Yo leer poemas de un tipo que dio su vida por su patria y murió en una manigua en Cuba, y a mí me volvió la mente. Yo como que, diablo, hermano, que este tipo dice que da la vida por su patria. Lo dice y lo hace. Exacto. Le da mucho más peso a su poema, porque eso, decirlo dice cualquiera, ¿no? Y eso me impactó mucho. Entonces, yo creo que quería preguntarte, Melina, si puedes mencionar algún que otro profesor o profesora de Caribbean, y después de eso, que nos hables si tú crees que hay algún vínculo con tu educación universitaria. Ok, claro que sí. Y la Caribbean. Lo que es Caribbean School, que mucha gente dice a veces, perdón, yo estoy en Caribbean School, y yo digo a veces a la gente, yo domino el inglés mejor en lectura y escrito por Caribbean School. Y eso, tiene sus problemas en la Caribbean, que a veces digo unos disparates, y la gente misma me lo mismo, tú me tripeas, y me encanta, y yo digo, mira gente, esta es la que hay. Porque también toda la cuestión con ser empresarial, hay que lanzarse. Yo, mi español no es el más lindo del mundo, yo hablo rápido y todo lo demás. Pues en Caribbean, yo tuve la oportunidad, creo que Caribe me conectó con lo internacional, más que el amor patria. El amor patria me lo dio mi padre, más que todo. Y el trabajo de mi familia, en el casculvano. O sea, eso vino de mi hogar. Yo no puedo decir que en Caribbean, sinceramente, en mi caso, aprendí a amar más a Puerto Rico. Yo aprendí eso en mi hogar, y pensé en la importancia de los papás, en la hogar de uno. Y claro, un punto de vista, mis padres vienen de un país libre, de Ecuador, un país de una familia, que llevó una lucha por muchos años, y que está involucrado en la política también allá y todo lo demás. No que fueron figuras políticas, pero si no estuvieron atentos, pendientes. Comprometidos. Comprometidos con crear un país nuevo en Ecuador. Entonces, esa educación en la casa, esos valores, y tener esa perspectiva internacional de mi padre, latinoamericana, fue bien importante para Mara Puerto Rico. Mi papá es que me lleva a mí a los eventos de Don Pedro y sus campos. Yo no conoce a nadie. Él no me lleva porque era el amigo de la gente. Él me dijo con lo que me decía chiquita, que está conectada, me decía, saluda a Lola, a Lolita, Nebrón. Salúdala, porque esa mujer hizo mucho por su país. Y me hizo saludarla, yo dándole la mano chiquita. Entonces, en la masacre de Ponce, que hace masacre de Ponce. ¡Wow! ¿En serio? Y mi papá no era parte, mi papá no era parte, mi papá no era parte, mi papá está en Ecuador ahora mismo. Pero esas cosas te van formando. Esa idea de amar a Ponce y al país va de unos valores traídos por un papá ecuatoriano, que impulsa eso y una mamá trabajadora fuertemente del campo de Guaraguaro. Que ya está el ejemplo de una mujer fajona, trabajaba y todo lo demás. Pero esa cuestión de llevarme a los eventos de Don Pedro, mi papá no conocía a nadie, y me llevaba a mí, a los eventos de Don Pedro, eso es como estar parada ahí. Y mi papá no es parte de ningún partido, ni fue, ni es, acá nada que ver. Y me iba a escuchar. Y me decía, Don Pedro se le hizo su vida por este país. Tienes que conocerlo, aunque tú no te acuerdas. Tienes que conocerlo. Y eso va ahí. Eso es de la vida de la familia. Caribbean School lo que me dio fue las herramientas internacionales con maestros internacionales. El momento que estudió en Caribbean, yo tuve maestros internacionales. ¿Y por qué es importante? Porque yo siempre digo a la gente que está pensando en viajar. Me dice, yo quiero quedar en Puerto Rico, pero quiero viajar. A lo mejor tengo que comenzar aquí. Yo no, viaja el mundo, conoce. Porque eso te va a dar un espectáculo cuando regreses de hacer cosas diferentes. O sea, yo no sé, yo te digo a la gente, yo que soy bien puertorriqueña, bien patria, bien vuelvo a tu país, yo también digo, vete a tu país. Yo digo a todo el mundo, sal, cuando puedas, sal, pero compromete con regresar. Que no siempre es fácil. Mira, vuelvo en otro palo y yo no he terminado este, espérate. Espérate, un momento es pa' rápido. Aprovechando el relevo de pavo, de pavo, mejor dicho, de pavo o no. De pavo, de pavo. Te pregunto si cuando tú te, y si hay una de estas por ahí. Si pudiera, este. No se puede. No se puede, no se puede, estamos aquí. Special Edition. Con notas, con menos parcha. Y un poquito de... Ay, María, menos parcha. Ya me están saliendo malas palabras y los disparates, pero olvídate, estamos aquí, estamos en vivo. Mira, muchos saludos aquí, feliz aniversario. Gente, eso piden preguntas, tiras para la oportunidad para hacer las preguntas ahora, a lo que dura este live, que estamos dándonos las bebidas y pues esto, no sabemos cómo puede salir. Pero pues estamos, olvídate, estamos de fiesta. Pues en esa línea de que estamos de fiesta y tratando de recordar lo que ha pasado con Isla Caribe y cómo llegamos a este punto de los cuatro años de Isla Caribe. Te pregunto si cuando tú te vas de Puerto Rico a estudiar la universidad, la maestría, todas las cosas que hiciste de fuera, si tú saliste ya como con una conciencia de lo que estabas diciendo, de ver el mundo para traer esas experiencias de regreso, o si fue algo que durante el camino dijiste, no, no, esto que yo estoy haciendo, yo lo quiero poder aplicar otra vez en Puerto Rico. ¿Cómo más o menos fue ese proceso? Hablando claro. Ah, no, creo que ya yo iba con la conciencia y eso va otra vez al hogar, va otra vez al hogar, también nací en Nueva York, yo nací en Nueva York, iba a Ecuador de vez en cuando, eso que yo estuve unos privilegios, como digo a veces a la gente, yo a veces reconozco ese privilegio también, que hay que a veces reconocer el privilegio. No todo el mundo nace en Nueva York, pero yo iba a Nueva York todos los veranos, fue a Ecuador, tiene en la casa libros como loco, tiene estos recursos que yo tenía, entonces eso es bien importante porque sí, y un saludo es a Luis Pagán, que Luis Armando Pagán que está ahí, y Luis fue parte del principio de Villa Caribe, él debería, a gente que debería estar aquí, está Luis Pagán, Luis Pagán, chacho, los primeros años, Martita, 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 sí, Ernie debería estar por ahí también, Ernie, pues invitamos a Ernie, pero está trabajando, él es el director de cultura de la misma, quizás llega, quizás llega, y lo invitamos, pero pues está trabajando ahí, porque son los patronales, o qué se llama, que los patronales comienzan mañana, ¿verdad? Mañana, mañana, viernes, pero pues, este, creo que esas oportunidades que yo tuve, que mucha gente no tiene, de poder hacer estos viajes, de tener este contacto con toda esta educación, pues ayudó mucho, ayudó mucho, y cuando ya yo, yo me acuerdo de esa pregunta que tú haces, hay un momento en mi vida que yo tomo esa decisión, cuando yo voy a Machu Picchu, esto es un poquito cliché, porque mucha gente a Machu Picchu tiene esa foto ahí, de Machu Picchu, pero en 2004, 2005, yo voy a Machu Picchu a mis 15 años, en un viaje espectacular, que hizo mi familia de Ecuador al Perú, eso fue este, un guagua, como una locura por ahí, este, cruzando la frontera, por poco nos sacan por un lugar en Perú, en la frontera por Ecuador, pero nada, con mi familia, mi papá, mi mamá, mis hermanos, amigos de mi papá, mis abuelos, mis abuelas, todo el coro, y un gas, una, oye, pero con los años, tú lo único que no estás haciendo ahora es poner los años, ¿qué año fue eso? Eso en 2004, sí, tendría como 15 años, manía mía de saber los años, pero básicamente lo que quiero llegar es que, cuando voy a Machu Picchu, a mis 15 años, yo esa vista, yo esto no es tiempo de Instagram, esto es tiempo de, yo siento esa conexión con mi sangre, porque tengo sangre, después de allá, del Ecuador, sangre por allá. Y Ecuador era Inca, Corillo, la gente se cree que el Imperio Inca era Perú y Bolivia, pero todo el Ecuador, aparte del Imperio Inca. Uno tiene esas conexiones y básicamente, yo dije, wow, yo quiero conocer la historia de mi antipasado, y yo quiero aportar, sea a mi país, sea al país de mi familia, yo quiero aportar a mis raíces, y yo hago ese compromiso a los 15 años de edad. Wow, qué lindo, mamá. Entonces, cuando uno, cuando ya yo digo, puedo graduarme, necesito la oportunidad de poder llegar afuera, yo voy con eso ya en mente. Y ya eso, yo creo que yo estaba bien clara de que yo lo que sé que iba a hacer, iba a volver. ¿Y a dónde vas inicialmente? A Estados Unidos, a Connecticut, cuatro años en Wesleyan University, donde tengo contacto con la comunidad internacional, gente de muchos países, y luego de Connecticut, voy a Indonesia. Voy a Indonesia, voy a Indonesia. Y Indonesia va a ser en el 2010. ¿Indonesia sería la oportunidad de vivir en otro país? Permiso. Dímelo. Yo voy a interrumpir un poquito, pero es que me interesa saber qué poetas puertorriqueños, o próceres puertorriqueños, ya mencionaste algunos próceres, Alviso y Lolita, Lolita Lebrón, pero hay un poeta, o algunos poetas, gracias mi pana, que en tu clase español ya te empezaban a enamorar, ¿sí o no? Vamos por ahí, vamos por ahí, espérate, que estamos aquí entre palos y... Para seguir conectando la cuestión internacional y local. No sé, no sé en qué momento ha llegado... Bueno, tú me dijiste Correger, en algún momento. Pero no sé si fue en High School, no me acuerdo en qué momento llegó a Correger a mi vida. Correger llega, pero no me acuerdo en qué momento ya llega. No recuerdo, yo, yo, si mate, quizá me equivoco, pero yo pensé que tú una vez me dijiste que Correger en High School, en la clase español, ya te... No, tú me haces el punto, porque a esta altura es el que... Sí, poetas como Correger, pero también habían poetas, no puertorriqueños, como el, que no me acuerdo el nombre del poeta, el que escribe la canción Todo Cambia. ¿Sabes cuál es esa? Que Mercedes Sosa la canta mucho. Mercedes Sosa. Este, un poema, no todo cambia. Yo lo canto, el canta eres tú en este grupo, no sé si te canta, pero básicamente te canta es él. No, no, no voy a cantar. Básicamente, que dice Todo Cambia, todo cambia, cambia lo superficial, cambia también lo profundísimo con el poema. Punto es que yo leí ese poema y eso me cambió la vida. Y pues básicamente eso conjunto, y me encanta que escuché música. ¿Qué hacía? Con música por ahí. Pero lo cool es que, de este eco, es que este efecto, esa música, lo volvieron de la plaza. Y se escucha acá. Y yo siempre digo a la gente eso en el tour, cómo se comunicaban. Y no es, suena un poco loco, pero no, estamos escuchando claramente música que lo volvieron de la plaza de la delicia ahora mismo. Y estamos en el vigía. Pero viendo el tema, sí. Ok, universidad. Poesía. Y la... Y Indonesia, cuéntanos. ¿Cuántos años fueron en Indonesia? ¿Qué estabas haciendo en Indonesia? Eso es lo más exótico de su biografía hasta ahora, ¿verdad? Hasta ahora, hasta ahora. Hasta ahora, ahora exótico. Porque Boricua, Indonesia, ni lo tiene en la imaginación. No, no. Cuando hice mi primer amigo Indonesia, a mí es Indonesia, yo dije, ¿dónde queda eso? Yo me di mi cabeza, ¿dónde queda eso? Háblanos de Indonesia. ¿Y qué papel juega eso con...? ¿Y cómo llegas a Indonesia? Es correcto. Cuando yo voy a Estados Unidos a estudiar, creo que mi papá me dieron la oportunidad, yo traía el privilegio de poder estar allá afuera. Yo dije, yo no perdí mi tiempo. Y yo estoy aquí y yo voy a hacer cosas que en Puerto Rico yo no puedo hacer. Y entre eso es ser amigos internacionales. Súper. Y fue ese el primer esfuerzo. Y me acuerdo en primera, una de las primeras clases, me entoné a un chico de Indonesia, se llama Satrio Wichakson, otra vez amigo mío. Y Satrio, con una dulzura de casualidad, terminamos con muchas clases juntos, tenía mucho interés en común. Se metió uno de mis amigos más cercanos. Y él es el que me hace que me enamore a Indonesia. Este muchacho, súper buena gente, vio tu amigo mío todavía. Y Satrio Wichakson, cuando me dice, yo soy de Indonesia, yo en mi cabeza, como cualquier parte que yo. Y yo como que, ¡aja,aja! ¿Qué demonios es eso en el mapa, pensando en el cabeza? Y me hice muy amiga de él, me enamoré del idioma, me enamoré de la cultura, comencé a coger clases. Yo me comencé a enseñar el idioma yo misma, y Satrio me ayudaba. Porque el indonesio suena como el español, pero es otro idioma. Se lee como el español, al contrario, yo estudié chino, yo he estudiado chino, yo he estudiado hindi, yo he estudiado urdo, yo he estudiado árabe, yo he estudiado francés. El indonesio ha sido el más que me ha gustado, el más fácil, porque se pronuncia como el español. Entonces, a mí me enamoró como él lo hablaba, porque yo decía, suena como el español, pero está diciendo otro disparate. O sea, yo no sé qué estás diciendo, estás pronunciando como yo, pues es un disparate. Entonces, para mí. Y poco a poco me fui enamorando del país, todo mi año se metió en Indonesia. En ese momento dado, como yo dije, voy a hacer lo que no puedo hacer en Puerto Rico, me uní a las comunidades musulmanas. Para conocer el Islam, no porque pensaba y nunca fui musulmana. Siempre te da para conocer otra cultura. Estamos hablando de que yo estoy inustadorado cuando vas a septiembre 11. Y yo me, nos criamos en ese, en esa realidad de que discriminación trae al Islam. Y yo decía, yo quiero conocer el Islam, porque tanta gente lo apaga, quiero saber qué es eso. Y comencé a unirme a todas estas comunidades islámicas para aprender. Me hice así, así ayunos con ellos, los ayunos esos de Ramadán. Y me acerqué mucho a ellos, lo hice por ocho años los ayunos de Ramadán. No lo hago ahora porque no tengo amigos musulmanes en Puerto Rico, si no lo haría en su realidad con ellos. Pero, pues básicamente, todo ese proceso me lleva a que cuando ya yo estoy, cuando yo escucho de una beca Fulbright, yo escucho a una mucha gente y me dicen, yo voy a aplicar la beca Fulbright y se la ganó. Yo quiero hacer eso. Y que la beca Fulbright es una oportunidad para vivir fuera de Estados Unidos, en un país por un año y te pagan. Y dicen, espérate, yo quiero eso. Y me preparé para poder llegar ahí. Y cuando esa oportunidad me ganan la beca Fulbright. Yo soy de ayer país, Indonesia, voy a Indonesia con la beca Fulbright a vivir en un puerto llamado Tomojón, en Sulawesi, Utara. Estoy en Tomojón, un año, y de ahí me quedo casi cinco años en Indonesia, en teletrabajo, oportunidades, viajando. Yo solamente voy a Indonesia porque decido tomar la decisión de regresar, porque si no yo me quedaba en Indonesia. Y ahí quedó el compromiso, que era esa que te inculcaron, de que yo chiquita sabía que yo tenía que regresar. Porque en Indonesia, yo tenía todo allá. Yo hablaba el idioma, tenía casa, tenía pareja, tenía el mejor trabajo, tenía todas de quedarme allá. Yo hasta me consideraba indonesianess. Y que es una indonesianess, que soy experta en los temas de Indonesia. Yo iba a ser la persona que iba a ser traer a Washington, D.C. a abogar por Indonesia. Yo estaba lista. Tenía el idioma, tenía todas las conexiones. Pero comienza a darte esa cuestión de que la promesa que yo hice a los 15 años, voy a luchar por mi país o por el país de mi familia. Sobre todo eso, lucho por Ecuador y todo lo demás, por lo que me representa. Y esos valores se quedaron tan claros que yo dije, hay que regresar. Y eso impulsó para poco a poco regresar a Puerto Rico. Yo no sabía qué iba a hacer porque siempre he hecho mi trabajo, lo que yo estudié y lo que yo trabajé muy fuerte, porque creé por 10 años, era el mundo de raciones internacionales, diplomacia. Entonces yo me vi a mí, Indonesia, Suiza, Washington, D.C., máximo con Puerto Rico, el gobierno, lo que sea, departamento de estado. Pero ahora te llego. Pero algo interesante es que yo me vi mucho en la diplomacia. Y quiero poner este statement porque es importante entender que... Entonces diría, pues mira, porque no fuiste embajadora. Pues yo voy a ser picador, porque Puerto Rico no es nación. Entonces yo tenía, si yo era embajadora, trabajaba una embajada para bajarte a trabajar para Estados Unidos. Y cool, pero yo siempre digo a la gente, yo tuve la oportunidad de ser residente de Indonesia y ser americana allá. Yo tuve la oportunidad de que es ser una americana en un país extranjero. Y me decepcionaba mucho cómo trataban a mi indonesia. Y esa experiencia, behind closed door, por parte yo soy americana, pero yo hablo indonesia, mi pareja era indonesia en su momento, me dijo a mí, espérate, tú no quieres representar estos intereses a otro país. Porque la forma que están representando Estados Unidos, no me encanta. No me encanta cómo lo tratan, no me encantan. Y así tiene que tratar la gente de mi país también, behind closed door, entre ellos. Y todo eso fue lo que llevó a que dijera, yo no puedo ser diplomática. Aunque sea la mejor y aunque termine... Porque están en Indonesia, están behind closed door, hablando mal de los indonesios. Te hablo como, esta gente atrasada. ¿Cómo yo puedo? Y todo eso te va comiendo. Ahí fue de ese sueño, de esa diplomática. Y dije, voy a hacer otra cosa que sea por abogar por los derechos de mi país. Y cuando tú decides, como que ok, ya es el momento de regresar. Estábamos hablando un poco de eso. Yo tuve una experiencia un poco similar. Yo me fui a los 17 para España, hice el bachillerato allá, sabiendo que iba a regresar. Yo pensaba que iba a estudiar Derecho. Y de los últimos años que estuvo, un profesor me dijo, yo creo que a ti Puerto Rico se te va a quedar pequeño. Después de la experiencia que tú has tenido acá, viviendo en España, viviendo en Europa, etc. Esa transición de estar en Indonesia, que hablábamos ahorita, que es un país enorme, una población muy grande, y regresar a Puerto Rico, ¿cómo fue ese proceso de, aún con el compromiso que tú tenías, de aportar algo, ya sea a Puerto Rico, ya sea a Ecuador, regresar y entonces ajustarte a la vida en Puerto Rico después de estar tantos años fuera? Buena pregunta. Lo bueno de estar en Indonesia, y lo bueno de lo que yo estudié y el trabajo que hice en Indonesia, fue que en Indonesia tuve la oportunidad de ir en puertos chiquitos. Y en los villages, en los campos, como hicimos en Indonesia, y apreciar eso. Para mí, siempre digo a la gente, cuando quiero describir a Tomojon, y el nombre siempre da risa, Tomojon, este, en su lado es Ciutara, y me digo a la gente, hay que imaginar como a Juntas, Puerto Rico. Y hay que pensar, a Ponce como Manado, que era la ciudad puerto. Y pues, hay que imaginar de esa forma. Pues básicamente, cuando yo estoy en Tomojon, yo comencé a apreciar, ver las cosas de un punto de vista antropológico. Y yo no soy antropóloga, ni soy historiadora, por eso yo digo, yo me quiero antropóloga, porque yo soy historiadora, porque comencé a ver las cosas de un punto de vista, y cuando yo digo a Puerto Rico, yo veo como un experimento antropológico. Y yo no lo veo como algo chiquito, sino veo como algo bello, algo chulísimo, algo que se va a hacer tanto. Y lo veo como una curiosidad, con otro punto de vista. Está claro las expresiones detrás de unos que dicen, pero ¿por qué no te quedas en Suiza, no te quedas en Washington DC? Toda la gente con quien yo trabajaba, yo trabajaba en Indonesia, que fueron becados como ellos, estaban en Estados Unidos, haciendo salarios de 100.000 para arriba, comenzando. Y yo estoy ni nada que ver con eso. Básicamente, Sokeh, yo decía, ¿cómo tú, por un lado, trabajas, ves esto como un experimento, y no piensas en lo que es lo monetario, para ser feliz? Porque, por un lado, era la cuestión de que yo ve esto como un experimento, y ve esto como una oportunidad, y ver esto con curiosidad. Esta cosa que tengo ahora, que yo paro aquí, y lo veo con curiosidad, no lo veo como que a estos Ponce es, no lo veo con una emoción diferente. Sokeh, en mi caso personal, yo no vi a Puerto Rico, ni a Ponce Chiquito, al contrario, yo vi como un lugar lleno de oportunidades. De que aquí yo puedo que era un impacto. Si yo estaba hablando de impacto en Indonesia, que yo ni hablo idioma, yo, bueno, sí, lo hablo de idioma, pero no soy de ahí. Pues entonces, en mi ciudad, wow. So yo lo vi como un lugar de oportunidades. O sea, que si hubieras estado en la capital de Indonesia, pues quizás tu experiencia... Y que también estuve, y que yo viví en Yakarta, varios años. Pero que yo decía, como interesante, que aún en Yakarta, yo creo que los cambios. Y estoy creando cambios. Imagínate, en mi ciudad, donde hablo el idioma, donde soy de ahí. Y cuando llegué a Puerto Rico, en el 2017 prácticamente, yo me sentía como una extranjera en mi ciudad. Ok, yo quiero entrar en eso ahora. Pero antes de entrar en eso, voy a hacer brevemente unas declaraciones para el público, por si acaso. Mira, Indonesia tiene muchas cosas en común con Puerto Rico. Aparte de tener islas caribeñas, no, perdón, tropicales. El clima. Para mí hay tres regiones del mundo que tienen una historia única y similar a la misma vez. Que es el Mediterráneo, es el Caribe y es Indonesia. Tiene una historia de ser mares que conectan continentes y ser unos lugares sumamente estratégicos. Y a la misma vez, con una historia colonial muy pesada. Muy pesada. El Caribe, tú ves todas las exponencias europeas metiéndole mano al Caribe. Y dividiéndole como le da la gana. Lo mismo pasa en Indonesia y en todo el sur, este, asiático. Entonces, eso yo creo que es importante. Y también quiero recordarles, hermano, Indonesia no es un país exótico lejano. Indonesia es el país número cuatro en cuanto a población mundial. El cuarto país más poblado del mundo. Y con más musulmanes en el mundo. Exactamente. O sea, que está China, está India y Estados Unidos, que para nosotros nos parece un mundo, que nos parece todo. Indonesia es casi, casi la población de Estados Unidos. Para que se hagan una idea, ¿verdad? Entonces, ¿cómo es posible que aquí en Puerto Rico, en Estados Unidos, se hable de China y de India y no se hable nada de Indonesia cuando es casi la misma población que Estados Unidos? demuestra la ignorancia que nosotros tenemos y que tienen los americanos de las proporciones que hay en el mundo. Por lo tanto, eso me parece interesante. Te voy a hacer una pregunta puntual para que me conteste brevemente y después nos vamos rápido a la fundación de Isla Caribe. Ah, pero es el trasfondo. Sí, el trasfondo histórico. Bueno, gente, se han compartido y comentando. No nos has dicho qué fue tu bachillerato y qué fue tu maestría. Yo creo que eso es importante que lo aclare, ¿verdad? Sí, para confirmar que no soy historiadora, antropóloga ni abogada, un poco en ese estilo. Básicamente, mi bachillerato fue en un programa llamado Wesleyan University, donde estudié. ¿Qué más decía? Estudió Lin-Manuel Miranda, es reconocida, este, um, liberal arts, más que todo. Pues tenía un programa bien liberal arts, de, um, yo me vivía en el mundo de diplomacia. Pero son, este, cosas que han logrado este gran impacto en lo que estoy viviendo hoy día. Ok, te voy a hacer otra pregunta puntual. Pero es que me queda, me queda la curiosidad. Guaraguau, mano. Guaraguau. Guaraguau, tu mamá, tu abuela, tus tíos de parte materna, ¿verdad? ¿Qué te vino a la vez? Si tú puedes resumir qué significan ellos para ti, qué significa Guaraguau para ti, qué significa el lado materno de tu familia, me da curiosidad. Para mí, hoy día que conozco más la historia de Ponce, que me fascina, ¿sabes? Tengo un recorrido de, de la caña este sábado. Y cuando estoy oído la historia de la caña y el café, más con esto, con esa historia, de qué pasó en Puerto Rico con su economía. Y pues, Guaraguau significa, por un lado, significa, este, lo que fue crecer en el campo. Yo, aunque les conté que estaba en el Fox City, se ha todo el tiempo jugando y corriendo, los weekendes cuando mi papá estaba trabajando, era en lo que era Guaraguau, con mi familia, con mi abuela. Era esa cajita de campo que era de postales. Y era por la pobreza, no era porque, era porque ella quería ser cool. Era porque era una señora humilde, gente de campo, trabajadores, jornaderos, esa generación. Este, básicamente, esa infancia de correr en el campo, yo vi el café, como se decía, la forma tradicional. Desde lo que fue, cogerlo, procesarlo, yo pude ver todo eso de chiquita. Y, por otro lado, significa, hoy día como adulta, entender que el café, como dice Andrés Pico, el café y la gente que se fastidió en el café, fueron los que formaron este país. Y, a veces, uno se enfoca mucho en los nombres grandes de la historia, en los grandes ricos. Hacendados, yo siempre hablo de mis tours de Los Serrayes, y yo. Yo hablo de todos estos hacendados famosísimos, pero hubo una mano trabajadora. Y, a veces, en los libros de Los Serrayes no se comenta. Pero, gracias a Andrés Pico, y gracias al tour, que hicimos mutuados, como es... Fernando Pico. Dios mío, ¿quién es Andrés Pico? Andrés, que es de esa clase tuya, pero del profesor. ¡Ave María! Sí, yo no lo conozco, ¿verdad? Ah, sí, yo no sí lo conozco. Sí, sí, sí. Fernando Pico. ¿Familia? Saludos, Andrés. No sé si es familia, pero... Saludos, Andrés, ni que fuera pan amigo, ¿verdad? Pero, a ver, ya tenemos en medio. Fernando Pico. ¿Ya he dicho cuánto has dicho, Andrés? Dos veces nada más. Dos veces nada más. Pueden tener un video con nada, desparate. Fernando Pico, cuando él habla mucho de lo que es la mano del café y todo lo demás, él dice que hay que darle importancia a estos trabajadores. Y eso es mi familia y mi mamá, ese trabajador del campo, que a veces ellos mismos no saben su historia, la mayoría no saben su historia, no saben lo importante que fueron, y no saben cómo fueron sacados de este país a trabajar en fábricas en New York, porque los sacaron del campo. Y a mi abuela la sacaron del campo, y luego ella regresó y la sacaron por la autopista número 10. O sea, la sacaron dos veces. Para cerrar esta sección de trasfondo... Esto va a ser tres episodios de... Quería decir brevemente que yo creo que los tres nos conectamos, ¿verdad? Y también nos conectamos con Fernando Pico, que en paz descanse. No, Andrés. Andrés, no, está vivo todavía. Pero Fernando Pico, que llegué a conocerlo y pude hablar con él cuando estuve allá en la Yupi, ¿verdad? Entraba hoy en terracción. Entraste, hablaste con él. Sí, sí. ¡Tonor! De hecho, él me ayudó en mi tesis de Correa Coto. Él me dijo, en mi tesis, no, perdón, mi tesina, me dijo dónde buscar y unos detalles que después les contaré en otra ocasión. Fernando Pico es el medievalista, hermano, medievalista, medieval. Estudió la historia medieval en las universidades de Estados Unidos y de Europa. Hice sus estudios y nunca le interesó o nunca trabajó la historia de Puerto Rico hasta después de acabar su doctorado y ser profesor de universidad. Cuando le tocó tener los estudios de antes universitarios que empezaron a preguntar y pidieron un curso de universidad. No sé si fue en Georgetown, no recuerdo, pero es bien interesante ver cómo él, que le interesa algo tan universal, ¿verdad? No universal, pero tan amplio como la Edad Media, que dura mil años y engloba un continente entero. Que el hombre logre maravillarse la historia de Moca, por ejemplo. ¿De Moca también? Sí, no es una cosa brutal. Escribe de Moca, yo no sé, no llega a ser leo todavía. Pero él pone como que ese ejemplo de cuando sus estudiantes le preguntaban de Moca y él decía, ¿qué voy a contar yo de Moca después de haber estudiado, pues, Carlos Magno y otras cosas, no? Y esa capacidad que tiene de descubrir que aquí en lo local es una historia interesantísima. Y entonces el hombre se hizo famoso y toda su trayectoria fue de hablar del pueblo, de la gente, historia social. Y entonces eso es bien interesante con cómo uno puede conectar con lo universal y después volver a amar lo local, lo patrio, lo nacional, con una mayor riqueza de matices. Yo creo que eso nos conecta también con José Alberto, que estudió allá en España, y con Merida, que estuvo allá, y con mi hermana Mariana, que no sé si me está escuchando, pero Mariana Ariadna estuvo como seis años en Cazaquistán, ¿verdad? Entonces, y ahora está de vuelta en Puerto Rico. Yo creo que eso es bien interesante. Pero, vamos a hablar de... Bueno, tú primero. Te voy a hacer una pregunta para traer. Sí, estamos regresando de Indonesia a Puerto Rico. ¿Ya Isla Caribe era una idea que tú traías de Indonesia o fue algo que surgió al regresar a Puerto Rico y ver el panorama que había aquí? Yo, básicamente, quería... Cuando estoy en Indonesia, en Asia, porque tú de por ti me viajar todo a Asia, me faltaron como dos o tres países nada más para terminar. Pero cuando yo estoy en Asia, yo ahí es que veo el turismo, cómo se desarrolla diferente al que está pasando en Puerto Rico. Yo me voy en 2006. 2006 que se declara como el comienzo de la crisis como tal, que oficialmente es la fecha, más o menos. Yo me voy y estoy estos diez años fuera. Yo me voy a venir a ver la ciudad decayendo más, decayendo más, decayendo más. Tengo familia comerciante, eso también puedo ver. Como va decayendo directamente, ¿sabes? La ciudad que me crié y todo lo demás. Pues la cuestión es que en ese proceso de ver cómo la cosa está aquí y estoy viendo allá el turismo en Asia, estos pueblitos que son chiquititos, llenos, 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 llenos de turistas, llenos, llenos, llenos de turistas. Y yo decía, ¿por qué Ponce que tiene tanto? O sea, yo no sé la historia todavía, pero tiene tanto, no está lleno de turistas. Y eso yo reconociendo que yo no sé, en ese momento yo no sé nada de la historia de Ponce. Y es como el tema de Picó. Él no era experto en el tema de Puerto Rico, pero estaba la curiosidad. Yo era experto en otros temas. Y ahí es que yo digo, espérate. Aquí hay una oportunidad bien interesante de cómo si la gente llegando al medio de la nada, en la isla de Sulawesi, una isla que va a cruzar unos pocos son 40 horas. La gente, para llegar a Tanatoraya, que es un pueblo famoso por los entierros, viaja a Indonesia, indonesia son 36 horas en vuelo. Después, vean, a Sulawesi son 3 horas más. Y luego se van a tener un carro por 8 horas, para llegar a haber unos entierros. Y yo dije, si la gente puede hacer eso, la gente puede llegar a Ponce. Si la gente puede hacer eso, la gente puede llegar a Jaya. Si la gente puede hacer eso, la gente puede llegar a Jaya. Si la gente puede hacer eso, la gente puede llegar a otros lugares en Puerto Rico. Que lo mismo Puerto Rico, eso queda lejos. Nadie viene para acá, nadie viene para Ponce porque queda lo de San Juan. Y pues, ahí es que yo aprendo ese contexto de cómo podemos ir poco a poco trayendo experiencias nuevas para traer gente para acá. Súper. Pues mira, ya los minutos que nos quedan son muy poquitos. Pero no me parece mal. Yo creo que puede ser muy bueno que toda la entrevista se haya ido en los antecedentes. Todo el contexto de Isla Caribe, ¿verdad? Entonces, en cinco minutos, para que no se extienda demasiado, en poco o en cuatro minutos, podemos hablar propiamente ya de la fundación. Y podemos dejar para el año que viene, que se cumple en cinco años, que es una fecha bonita. ¿Cómo se dice eso en indoneso? Number Chantic. Number Chantic. Number Chantic significa cuando es un número bonito. Number Chantic, Chantic bonito. Y una de las favoritas mía, que en Puerto Rico no hay traducción, que es conocer un número bonito. Es como que cuando tienes un número de teléfono y tu número rima o es fácil, es un Number Chantic. Pues Number Chantic cuatro años. Cuatro años. Number Chantic también son cinco años. Ya sé, ya descuadra la cosa. Pues vamos. No sirve. Para el año que viene, vamos a tener esta cita en el mismo lugar, en el mismo canal y a la misma hora. Y podemos hablar un poco de la trayectoria de Isla Caribe desde sus comienzos hasta el día de hoy. Pero para cerrar, yo creo que el punchline puede ser ese comienzo, esa fundación. Y yo estaba hablando contigo ahorita, que no recuerdo si te conocí en el 2016 o el 2017. Yo creo que fue en el 2016 cuando tú todavía no, ahorita te habías mudado a Ponce. Y yo creo que fue antes, 2015 por ahí. 2015 podría ser. Y nos encontramos una parranda. Una parranda. Yo te conocí. De fiesta. Porque yo no le di clase a Merino, me hubiera encantado porque trabajar con gente así, con tanto deseo de aprender. Yo era la que está en la primera fila así. Yo lo hubiera pasado súper bien. Que Manny Granger. Yo básicamente, la que los maestros aman, eso es yo. Pero le di clase a su hermano, a Julio. Julio no sé, no sé cómo es en esa clase. Julio Leonardo, que lleva el nombre de su papá. Pues Julio le di clase en 2010 y después en el 2007, perdón, en el 2007. Él se graduó en el 2010. Exactamente. Y ahí pasa en el 2007 y después se graduó en el 2010 y le llegaba a la clase. Entonces, Julio siempre estaba pendiente y cuando yo tenía una parranda allá en Ponce, él me pregunta si se podía unir. Y entonces trae a su hermana y entonces parrandeamos en Casa de Amistades Común y lo pasamos muy bien. Y de ahí para abajo. Estamos de parranda. Yo recuerdo que tú no te habías mudado todavíamente a Ponce y que tú volvías y hablabas un poquito. Estabas de visita, más o menos. Hablamos un poco, lo pasamos bien brutal. Después recuerdo que estaba poco a poco haciendo visitas más largas, pero después te regresaba y estaba diciendo que ya yo me regreso a Ponce. Pronto me regreso a Ponce, me decía. Y entonces, mientras tanto, fuimos a pasear varias veces. Entonces subimos hasta Tres Ángeles, recuerdo. De uno de los muchos viajes que hicimos juntos, fuimos a Tres Ángeles. Y Melina me trae una libreta en la hacienda Tres Ángeles. Ah, sí, me colabora. Y ella me empieza a hablar de Irla Caribe cuando Irla Caribe no tenía nombre todavía. Cuando era un... Mano, ahora, francamente, es emocionante hablar de esto porque eso era una idea, mano. Esos son sueños. ¿Cuántas veces un pana te dice como que mira, yo quiero hacer esto, lo otro? Y no pasa en vida real, ¿verdad? Las conversaciones se pasan desde hablar de ideas que nunca se materializan. Pero había algo, como Melina me lo decía, que me emocionaba mucho de que podía ser realidad. Y a mí me da esperanza. En un momento de tanta oscuridad, un momento de que cosas que uno piensa que iban a ser para siempre se están cayendo en cantos, mano. En estos momentos de oscuridad, pues, saber que yo vi a Irla Caribe ser una idea, de hacernos un boceto, una libreta, pasar a ser realidad, me llama mucho, mucho la atención. Y antes de darte la palabra, voy a aprovechar para decir si es tan personal. Adelante, Alberto. Yo quisiera... El boceto también lo vio él. En esa misma línea, bueno, o sea, Melina llega... Yo me acuerdo, la única vez que yo vi a Melina fue en mi oficina. Llegó, nos reunimos en la biblioteca. Yo creo que estaba Marta. No sé si estabas... Yo creo que tú ni estabas, ¿sabes? Como que tú me la referiste, seguro. Yo no sabía estar ahí. Viene esta muchacha, la voy contigo. Y para mí fue tan impresionante esta mujer que llegó a mi oficina con esta fuerza y esta energía de querer hacer algo bien brutal. Y, o sea, no solamente, como tú dices, quedarse en la idea, hacer, ejecutarlo. Yo creo que Irla Caribe no sería posible sin la energía, sin el compromiso, sin el conocimiento de Melina, ¿sabes? Como que sin esos elementos en la Caribe no sería posible, ¿sabes? Por más que hubiese alrededor, eso era imposible. Pero lo que ha habido después también ha sido una cosa bien bonita porque ha seguido creciendo, ha seguido expandiendo. Y ha habido gente, ¿verdad? Como en un momento llegó Ernie y también aportó. Ahora tenemos a Francisco que también está aportando de otro punto de vista. Y ha sido un efecto de resaltar la historia de Ponce, la historia del sur, la historia de la zona montañosa, de Puerto Rico en general. Y ha sido algo, de verdad, que uno lo ve y uno se lo termina de creer. ¿Sabes? Esto es algo bien brutal. Sí, 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 sí. Así que yo no sé ni para dónde iba la pregunta, pero bueno, me ayuda, me ayuda. Yo aprovecho y digo que José Alberto tiene un proyecto que se llamaba... ¿Y por ahí fue la conexión? ...El Tesoro Ponceño. Y ahí yo conecté con estos dos porque yo pensé que ¿en qué se parece José Alberto y Melina? Conocimiento de Ponce y amor por Ponce. Si tú amas a algo o a alguien que no conoces plenamente, o se llama pues inmadurez o se llama pues complejo. El conocimiento, sin conocimiento no hay amor realmente. Entonces me impresionó mucho José Alberto que en aquel momento estaba haciendo una actividad que se llama El Tesoro Ponceño, que era una busca del tesoro, un treasure hunt para estudiantes de escuela superior y era una cosa muy linda. Él llegó a escribir un libro que fue un guía, que tenía, que se va a publicar, yo estoy seguro que se va a publicar. Yo lo voy a empurar para que... Ese libro fue base, el primer estudio de la cariña. Fue chulísimo, con fotos y todo. Entonces yo conozco a José Alberto y lo apoyo en ese proyecto porque a mí se me hace imposible decir que no cuando es un proyecto que es genuino humano. José Alberto con su proyecto, Melina por eso. Y entonces yo tuve la bendición y le doy muchas gracias a Dios que me dio pues el gusto de ser vínculo de gente tan chula, ¿verdad? Yo presenté... Melina conoce a José Alberto por mí, ¿verdad? Entonces conoce a Martita Zurillo, que es una chulería de ser humano. Es oro ambulante. Esa nena es chulísima, ex alumna mía. También trabajó con Melina en los primeros... En los principios. En el principio. Y queríamos que estuvieras aquí con nosotros hoy. Pero algún día pues pronto vamos a poder compartir juntos, ¿verdad? Quiero también reconocer a otros dos individuos. Luis Pagán, de Guayanilla. Está por ahí conectado. Mano. Y Dani. Dani de Jallulla. De Jallulla, vete a San Juan. Chacho. Entonces, cuando Isla Caribe estaba a punto de empezar, llegó el huracán María, mano. Entonces, Isla Caribe tuvo que aguantarlo ya cuando tenía el nombre. Estaba acabadita de estrenar el nombre. Iban a ser en octubre 20, 20, 17. Exacto. Y yo recuerdo cuando ella me dijo, ¡ya tengo el nombre! Y me explicó por qué. Y el diseño, y recuerdo haber visto diferentes diseños de Isla Caribe. Y ahí ya se aguanta y dice, vamos a llamarlo Conexión Caribe. Vamos a hacer un paréntesis, Conexión Caribe, para ayudar. Entonces, yo fui con Melina, y con Dani, y con Luis. Y con todo el mundo que se unió también. Y con algunos estudiantes míos, como Estrella Rodríguez, que estaba en cuarto año, en grado 11 también, que se unió. Sandra también se unió. Chacho. Coría gente de ahí a lo loco. Bien lindo. Entonces, nos trepamos por allá, por la montaña, y fuimos a llevar suministros a comunidades que estaban muy afectadas por el huracán. Fuimos a Guaraguau y a otros lugares también. Fuimos a unas poblaciones pesqueras allá de Santa Isabel. Y este Cariogi también. Y Cariogi. Chacho, los años después de eso, era una cosa brutal. Nos pasiglamos, lastimamos mucho, le dedicamos muchas horas, y eso fue una cosa muy linda, muy linda. Y he visto ir a Caribe, en varios momentos, como que decir, ahora es que esto va a echar para adelante. Y ¡plah! Viene el huracán, y después el terremoto, y después la pandemia. Y Melina ha logrado reinventarse, ¿verdad? Estoy cerrando casi sin dejarte hablar, ¿verdad? Pero es para ir, pero a lo que voy es que llegué a ver Ernie Rivera, bien importante. Hay varias versiones de cómo Melina y Ernie se conocen, pero obviamente la más que me gusta a mí, la versión, es que yo te presenté a Ernie. Eso yo no me acuerdo, espérate. Sí, yo ya conocía a Ernie de antes, pero yo creo que no, o habías oído a Ernie. Hay otra persona que se hace ver también, quiero mencionar a Jesse, Jesse iba a decir, no fui yo, pero cuéntate, ¿cómo tú ves a Ernie? Espérate. Pues yo sabía que Ernie y tú todavía no habían conectado en proyectos en común. No los conocían. Y si se conocían antes o no, pues no lo sé, pero yo sé que yo fui instrumental en que ustedes trabajaran juntos, y eso fue bien importante, ese momento en que Ernie estuvo metiéndole mano a Isla Caribe, antes de verdad, después de ser director. Director de desarrollo cultural de Montilio Ponce. Y eso fue como que bien importante. El conflicto de interés también. Esos momentos, entonces son como que diferentes capítulos de la historia de Isla Caribe, donde hay gente que contribuyó mucho, y por cosas de la vida, pues después están en otros menesteres, ¿verdad? Y yo creo que es muy bonito, ¿verdad? Son cuatro años nada más, y mira todo lo que ha pasado, ¿verdad? Cuatro años más, ¿verdad? Cuatro años más, Merina, ya nos pasamos de una hora. Merina, después de hacer este resumen, yo hice un súper mega resumen de lo que ha pasado desde el principio hasta ahora. ¿Qué otras, qué palabras tú puedes decir para cerrar esto, verdad? Yo tengo que entender por qué él quiso ayudarme cuando él me conocía, yo era un abogado profesional con una oficina aquí en Ponce. Porque tú decías, él te tira una mucha de tu oficina, que tú no sabes quién es, y llega ahí, diciendo, mira, ayúdame, no te va a pagar nada. Tampoco vas a ganar acciones en el proyecto. Y te voy a ayudar, y me ayudaste por muchos días, muchas horas, me tiraste informaciones, me diste el libro, básicamente porque ya tú ya lo conocías, pero él no me conocía. Y Martita, nos conoce también, pero Martita es menor que yo, es una persona que no es profesional, estábamos aquí un abogado establecido con su oficina, y yo llego ahí como que, mira, ayúdame, y dame toda esta cosa y tú no vas a ganar nada en esto, es esto ayudarme. ¿Por qué tú deciste ayudar al proyecto Isla Caribe? O sea, yo creo que lo primero que me convenció, primero la referencia de Riestra, como que tienes que conocer a esta muchacha, porque esto es algo, ¿verdad?, a otro nivel. Y conocerte, y ver la energía, el compromiso, o sea, tú hablas de los libros que yo te presté, esos libros, a mí no me gusta prestar libros, porque esos libros que uno presta a veces desaparecen. Exacto. Y yo le prestaba un libro a Melina, y llegaba a los dos días, ya lo leí, me gustó esto, 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 y esto, y era una cosa de que de verdad lo estaba absorbiendo. Importante. Y yo vi... No prestamos libros. No, claro, claro. Importante. Y yo, o sea, vi en ti un compromiso genuino de hacer algo productivo por Puerto Rico, por Ponce, y después la importancia de este proyecto. O sea, que no era un proyecto para tú lucrarte, no era un proyecto necesariamente para, ¿verdad?, para el beneficio de unos pocos. Pues era el beneficio de toda la ciudadanía de Ponce, de toda la ciudadanía de Puerto Rico, y obviamente que aunque fuese una aportación mínima, algo tenía que hacer para poder ayudar a ese proyecto. Y en verdad que yo creo que yo no me imaginaba todas las cosas que iba a hacer en la Caribe durante estos cuatro años, pero han sido de verdad que bien impresionantes cada vez que sale un tour nuevo, que sale posts nuevos con información que tú rebuscas y encuentras en diferentes libros y diferentes fuentes. Entonces, a mí me da una emoción brutal decir qué bueno que se está conociendo esto, que se está difundiendo esto. Así que yo creo que mi pregunta, tú me hiciste una pregunta a mí, pero yo te la devuelvo a mí entonces. Dentro de todo eso que hemos hablado, ¿qué hay como que en el futuro de Isla Caribe de cuatro años más y todo el tiempo más que sea necesario? Este, pero que sea más de cuatro años. No, sin duda, sin duda. Sí, pero básicamente muchas cositas. Isla Caribe nace como un proyecto para aportar más que todo a Ponce, que es culpa, no. Yo siempre digo eso, es increíble, cuando yo veo un tour en San Juan, me da risa, a veces me digo a la gente que viene a mi tour en San Juan, que no son ponceños, es gente de allá. Yo soy ponceña y creo que todo, este proyecto nace en Ponce, de vez en cuando van a escuchar la historia de Ponce, que no la quieran. Y se la expeto por todos los lados de la historia de Ponce, donde Don Pedro en San Juan es ponceño por si acaso. Y estas tatuas son de precios de dinero de Ponce, que es un proyecto que nace con un compreso con Ponce y el casco donde me crié y que vi en ruinas, en desastres, cuando me mudé aquí en el 2016, 2017. Este, no quiero decir ruinas tanto porque me lo hace una palabra mala, pero como que no lo vi bien, no lo vi bien. Y este, me acuerdo, primer tour, parada y tengo una foto, y no me acuerdo quién estuvo ese tour, pero la persona que está por ahí puede comentarla, hay una foto que tengo dando el tour. Y yo estoy parada, estoy con una persona, estaba como una o dos personas que vinieron al tour, y está el Fox City, ha todo hecho un desastre. Un desastre, un desastre. Y yo les digo, esto es un desastre, pero aquí yo me crié. Y esta razón porque estoy aquí de vuelta y un día esto coge la vida. Y Fox, oh yeah, podemos ir a anguear ahora mismo, vamos a ir más para allá y bajamos brutal. Entonces, me emociona ver esos espacios ahora llenos de vida. Pues básicamente, un compromiso con Ponce, que se ha expandido al país porque, y a esto le doy crédito a Ernie, que, repito, Ernie fue invitado a este podcast, pero pues el hombre no pudo venir porque estaba comprometido. Está ocupado, está ocupado, está ocupado. Fue invitado aquí. Eso se entiende. Eso se entiende. Básicamente, son las fiestas patronales, otra vez anuncio no pagado, pero las fiestas patronales comienzan en Ponce este viernes, de viernes a domingo, vemos las mañanitas en todos lados. Básicamente, yo vine con la idea de cómo yo aporto a mi país, aporto a mi país trayendo turistas que gasten dinero y caminen estas calles, una. Pero también, gracias a un impulso por Ernie, me di cuenta que el país también está interesado en conocer su historia, en conocer su historia. Y eso lo descubrimos por la cuestión de que cuando, y la carrera un proyecto se entiende de Ponce Walking Tour, que fue el primer proyecto, o Caminando Ponce, que se llama en español. Es chévere, pero la gente explotaba de emoción cuando decíamos, vamos a hacer la ruta del café, vamos a hacer la ruta de Don Pedro al Visus Campos. Y ahí fue que el proyecto se expandió. A darme cuenta que era más allá de Ponce para el turista, ahora es la historia de Puerto Rico para el puertorriqueño. Y que el turista también puede aprovechar, porque hay muchos turistas que vienen a mis tours y le aprovechan a mis tours. Y pues, con ese compromiso ya, claro, el plan ha sido cómo seguimos creciendo para llegar a más municipios y contar más historias. Cómo entonces, ya no sé ni casco urbano, que la gente que sabe de la historia, también debemos saber la historia del casco urbano de Utuado, que es Utuado mucho, porque Utuado fue el tour más reciente que tuve, lo tengo aquí en fresquito. Y es la cuestión de que Utuado, municipio, ¿qué tú piensas cuando digo Utuado? ¿Qué tú piensas rapidito? En los lagos, en los indios. Perfecto. La historia de la precolonía, en los lagos, naturaleza. Mucha gente piensa en naturaleza, eso quiere llegar. Pero nadie piensa que Utuado fue la ciudad que más café produjo en Puerto Rico, en un entudado. Fue Utuado. Que Utuado es el primer municipio fundado en el corazón de Puerto Rico, en la zona montañosa. O sea, que Utuado es el primer municipio que llegó a ser ciudad en la zona montañosa. O sea, Utuado es ciudad, no es villa, no es pueblo, es ciudad por decreto de la reina. Y también que Utuado, después de Ponce, fue la ciudad más poblada de Puerto Rico. Y esto es una cosa que dice Utuado, los indios y naturaleza. Eso me parece interesante, porque supera cliché y cosas que vienen esforzadas, ¿no? Con Irla Caribe, para mí ha sido una ocasión para descubrir, descubrir y volver a enamorarse de municipios que quizás uno no le ha dado importancia antes. Utuado a mí no me, no sé, me parecía cool, interesante, pero con Merina y con Irla Caribe, me doy cuenta, coño, pues Utuado tuvo una importancia impresionante. A final del siglo XIX, el segundo municipio más poblado. Luego es Ponce. No es San Juan, no es San Juan, no es Mayagüez. Ponce número uno. Y segundo, Utuado, ya, entre mamas, eso está brutal. Entonces, me vuelve la cabeza, yo ahora estoy con un affair con Toa Baja. Yo estoy, me vuelvo, o sea, todavía, Merina no ha caído, pero yo pronto, yo pronto voy a hacer que Merina se enamore de Toa Baja. Y voy a enamorarme. Y eso es lindo, como que conocer a Puerto Rico poco a poco, conocer pedazo por pedazo y enamorarse de verdad. No porque uno tenga una tarea o algo, porque tenga un proyecto, sino que uno leer y darse cuenta, esto es valioso, vamos a darnos la vuelta, ¿verdad? Podríamos hacerlo todos los municipios a la vez, pero entonces sería esforzado, porque entonces no estás valorando. Entonces, poco a poco estamos descubriendo y amando a Puerto Rico pedazo por pedazo, ¿verdad? Que me parece una cosa ideal, hermano. Y la cuestión es, ¿cómo entonces ese amor a Puerto Rico, que ya va más allá de Ponce? Yo, bueno, quise entender y amar a mi ciudad. ¿Cómo entonces amo a mi país? Porque si uno entiende la historia de su país, si uno entiende que nos llena orgullo, porque Puerto Rico es orgullo con su bandera, güey, Puerto Rico por aquí, chiji, chijay, me encanta, qué bueno, que nos guste. Pero sin verle ese orgullo, no entendíamos siempre, ¿qué tanto podríamos aportar a nuestro país si no entendiéramos? Y ahí fue que la misión le quería estar de Ponce. Porque dije, no, pues sí, así como yo puedo hacer que la gente se enamore de Ponce, ¿por qué no hacemos con otros municipios? Yo no soy mutuado, ni pienso muy mutuado, pero estoy sumamente enamorado de Mutuado. Como he estado de Jaiulla por muchos años, también Jaiulla sabe eso, he estado mucho de Jaiulla, de Caguas, aunque José Alberto puede a veces pelear por ese caso. Básicamente hay unos cuantos rival días ahí. Pero básicamente cómo nos enamoró este país, especialmente cuando la información que estamos comiendo no es accesible. No es accesible. Yo cuando creo un tuit es como una tesis doctoral, siempre. Es como que esta semana tengo un tour de Roricaña, este sábado, y ahorita estaba Francisco en mi casa. Y yo, mira, están los 20 libros que estoy usando. Y hay ese tour antes, está el libreto hecho, pero estoy trabajando los 20 libros de nuevo. Y traje más, tengo como 5 nuevos más, porque necesito asegurarme que la experiencia sea más completa. Que la gente salga de aquí con un conocimiento de verdad, de corazón, de traer una guita por ahí. Con una experiencia de corazón diferente y nueva. Y con la caña quiero cerrar porque el tour de la caña es uno de los mejores ejemplos de cómo Isla Caribe se resume. Bueno, como algo comenzó caminando en las calles de Ponce, ahora es algo que estamos llevando a otros municipios, pero también llevando a otras historias. Y la caña es bien importante porque, y de casualidad estamos aquí en la corte del Vigía, estamos en el castillo de Cerrayé. Porque la caña en estas historias que, y tú sabes que a mí me encanta, o sea que a mí me encanta, y a mí me dice, ¿por qué te encanta esta caña? Y a mí nunca me importaba la historia de la caña, sinceramente. Porque nos criamos un contexto que la caña no fue parte de nuestra realidad. O sea, a lo mejor la vimos tal vez, yo no la vi, pero a lo mejor la vimos tal vez. Y yo soy más viejito. Y iba tanto. La vimos tal vez, pero porque la Central Coloso se robó en el 2000. O estábamos ya conscientes. Pero no es parte de nuestra realidad. La caña no fue parte de nuestra realidad. Consciente o no, pues no necesariamente nos enteramos. No nos enteramos. Y lo más fuerte a mí es que no nos enteramos. Pero la caña está en todo el labio de nosotros. La historia está ahí como un fantasma. Y aquí desde el Vigía te lo puedes imaginar. Bueno, aquí de al lado, ahí tengo el castillo de Cerrayé. Déjame redondear un poco. Yo voy a hablar del relevo. Yo en mi tercer año de universidad, de tercero a cuarto año, hice una práctica de verano en el castillo de Cerrayé. Y venían muchos turistas y preguntaban si había un tour que hablaba de la caña y que fueran a las centrales, que hicieran cosas. Y no lo había. La realidad es que en ese momento no lo había, ¿sabes? No hay un museo de la central Mercedita. No había un tour de la caña. Y llegó Isla Caribe y terminó dando ese relevo de decir, ok, está la historia de la familia Cerrayé en el castillo. Pero vamos a hablar de la historia de la caña en Puerto Rico, en Área Sur. Y se da ese relevo de tomar lo que ya existe, lo que ya otras generaciones han aportado y decir, ok, vamos a expandir a partir de ahí. Y seguir con ese tour, con el tour de la caña, que es una cosa brutal y muy interesante para un montón de gente que lo vivió, que no lo vivió, pero escuchó los cuentos. ¿Sabes? Que apela a mucha gente. Exactamente. Ya tenemos que cerrar. Mira, te da un caña para que vean. ¡Hombre María! Tenemos una caña. Está fresco. ¡Wow! Esto es caña de verdad. Entonces, no es una... Esto es... El tour de la caña y tiene la caña ahí. La caña de verdad. Porque el tour de la caña vinimos para acá, por si acaso. Para la gente que está pensando, este sábado de 10 a 3, el tour de la caña vinimos para acá. Pero aquí tengo caña de verdad. Pero quiero hacer que te salgo con la caña, porque es que este tour de la caña es un ejemplo de como un tema que a mí no me importaba. Porque yo nunca dije, uh, me interesa. No. Pero fue esta cuestión de que mientras uno más estén en la historia del país, desde Ponce a San Juan, a todo lo que sea. Yo decía, ¿cómo es posible que la caña esté por todos lados, como este fantasma? Y no sepamos... Mira, se llevó la caña. Y no sepamos nada. Esta es nuestra generación de lo que es de Riestra hasta los niños hoy día. No tenemos una conexión con la caña. Y nuestros papás no nos contaron. A mí papás no me contaron. Y pasamos por centrar el abandono de aquí y no podemos ver las chimeras más altas. Y sin embargo, cuando querían que tú estudiaras más, porque saliste flojito de una clase, decían, mete caña. Entonces, está metido en nuestra cultura. Y unos chamaquitos, cuando vi algo que estaba culo, decían, ah, eso es tamerasa. Aún sin entender. Eso es en Bayamón. ¿Tú no hacías eso? Eso es en Bayamón. ¿Ustedes nunca lejeron eso? Eso es tamerasa. Eso es tamerasa. Eso es tamerasa, diablo. Yo escucho eso en mi vida. Me gusta, me gusta. Masa, no somos masa. Pues la cuestión es que ahí me di cuenta de responsabilidad de cómo hay que contarme historias más allá de mis calles que yo me crié. Sino historias que son importantes porque estamos aquí parados. Y esta vista que la gente viene, se casa aquí, tira fotos de matrimonio, tira fotos de quiseñero. Bueno, yo estuve ahí. Básicamente, uno ve. Rafael Rosario, estaba ahí también. Te saludo a otro maestro de historia, historiador, hola, hola, historiador, ¿no? Además, el libro de caña que tengo, uno se lo compra a él. O sea, que sigue vendiendo un libro, otro compro. Pero básicamente, este, como uno se tira fotos ahí con este paisaje y dice, qué lindas fotos, pero si supieras la historia que está detrás tuyo. Y toda esta historia grita caña. Toda esta historia grita caña. Y tenemos todavía presentes tantos pedazos de ella, desde las casas de los serrayes, las familias más ricas. Y que todavía, digo a la gente, te puede encantar, no le encantan los serrayes, pero esa gente lleva más de 170 años en la misma industria. Y en Ponce. O sea, a ti te pido, te puede encantar o no, pero para bien o para más, esta familia, ¿qué otra familia tiene un ejemplo así en Topo, Tico? Más de 170 años en la misma industria en Ponce. No se han ido. ¿Están aquí? ¿Cuántos otros han cerrado? ¿Están aquí? Yo estudié con serrayes en Caribbean School. Yo conocí muchos amigos de serrayes, conocemos gente de serrayes. Siento el daño. Está ahí la residencia que fue de unos miembros de la familia Estana. Se ve la central meserita y el aeropuerto meserita que se da. Ellos también. Ponce no tiene aeropuerto porque Dios es grande, sino porque los serrayes tienen uno. Y decidieron convertirlo en aeropuerto. Y básicamente es como esa historia de la caña. Vemos aquí la Matilde. Vemos también Constancia, la reparada, la fortuna. Tantas historias y le pasamos por el lado. Y nada. Y se quedó ahí. Y no es por idealizarlo. Porque la caña también empezaba. Ah, la esclavitud. Y música y arte y todo lo demás. Si no fuera por Mercedita, pues este país estaría mucho más centralizado de lo que ya es por San Juan. Entonces, Ponce lleva un papel protagónico en descentralizar el país. Porque hay una relación entre centralizar las cosas en la capital y el asunto colonial, ¿verdad? Pero no voy a abundar en eso. No, no. Y para cerrar rápido con la caña, para terminar con este statement, es que la caña nos conecta a tantas historias. Y ahí vamos a hablar esclavitud, abuso, poder, plena, bomba. Y otra vez está conectado a esa historia. La cultura. Es cuestión de reconocer y saber la importancia que tiene. Y por eso yo les posicioné a contar otros temas más allá de la caña que yo me crié. Y ahora les posicioné más allá de la caña. No sé de todo el país. Les voy a contar esas historias que tienen que ser contadas. Es saber lo que nos formó como país, ¿verdad? En San Juan será el mojro, que tampoco hay que idealizarlo. El mojro es nuestra gran gloria y nuestra gran desgracia. Por el mojro la cuestión militar, pues toda la economía se sacrificó por lo militar. Pues así como en el mojro, en San Juan es el mojro, pues aquí es la caña. Tengo que también reconocer, ya para cerrar, tengo que cerrar, ¿verdad? Pero ciertas personas que Norimar, Norimar, que fue tan importante. ¿Que sí qué? Que te ha apoyado tanto en todo un capítulo de la historia de Isla Caribe. Francisco, hermano, cuando Francisco entró a Isla Caribe, hay un antes y después, hermano. Este es un capítulo importantísimo, hermano. Te ha tocado tener como colaborador un compañero de trabajo ideal, hermano. Está atrás de cámara. El fotógrafo, ahora mismo que está ahí atrás y lee. Milagro que no está por ahí corriendo bicicleta por los campos de la cordillera central. Amo a Puerto Rico por bicicleta y por la lectura. Le he un montón, una cosa brutal. Escucha a Puerto Rico también. Ah, no, ni se diga. Y otra gente que estuvo menos tiempo, pero también fueron partes. Yo recuerdo en Isla Caribe, cuando fuimos a la cantera, yo llevé a Andrés Guatuzzi también que estuvo conmigo en aquel momento. Y son diferentes personas, ¿verdad? Que participaron en momentos específicos o en momentos más largos, ¿verdad? Y entonces son tanta gente que uno quisiera hacer la justicia, ¿verdad? A cada uno de esos individuos, ¿verdad? Y uno con el tiempo limitado, ¿verdad? Pero quería por lo menos mencionarlo. Y a la gente, a los clientes que siempre están en todos los tours como Denise, que va a todos los tours, tenemos al loyalty club, gente como Esther, Jacob, Mariali, que son gente, ellos se crearon ese concepto del loyalty club, que es un club privado, es la Caribe. La doctora Wally Medina, que fue maestra de Medina. Sí, fue maestra mía de química. Entonces, que hay tanta gente que apoya el proyecto de diferentes ángulos, o sea, como apoyar la idea, conectar con otra gente que apoya la idea, o sea, cuando el proyecto, cuando nadie viene a los tours, es decir, yo voy a ir. Gente, me acuerdo, como Jacob, que parte del loyalty, cuando viene un tour, solito, un tour conmigo, yo también ando con él por solito, y que dije, dijo, te voy a dejar algo por esto. Y todas esas cosas que aportan a que el proyecto sea creciendo, aportan a que el proyecto siga avanzando, porque si la Caribe sigue creciendo, tenemos más guía, más historias que contar, y más cosas que tenemos que querer todo con todo conozcan. Y otros proyectos por el lado, por ejemplo, Miquela y Wilmer, Joey, que estuvieron ahí también con sus proyectos. Que sí, que también hicieron este ticket con nosotros también. Siempre es apoyado. Chacho, salón boricua. Salón boricua, chacho, chulísimo. Y creo que estamos en un momento histórico, bueno, hay una especie de renacimiento, no sé si suena muy pretencioso, pero una especie de renacimiento de varios proyectos de gente joven, que está iniciando, pues, movimientos que es para que todos reman en la misma dirección, bueno, la identidad, la cultura, y echar para ante el país. Y lo mejor está por venir. Lo mejor está por venir. Y nada, mi gente, ya llegamos una hora y media, normal, cuando yo, pero para que sema, cuando yo entro y estoy arriba, estamos como dos horas a veces, hablando de un personaje en la historia. Así que estamos aquí, estamos aquí, y nada, mi gente, en verdad, para agradecer a ustedes en este episodio 120 del podcast, que es curioso porque es el del podcast, pero hemos hecho 500 lives. Hemos hecho otras entrevistas informales, o que tenemos mucho más contenido en Isla Caribe, que, pero en cuanto a tener ustedes dos conmigo, que, digo, de las personas que estuvieron, cuando yo pensé en las personas que tenían que estar aquí en la mesa, falta gente, estamos ustedes dos. El año que viene traemos a todo el mundo. A todo el mundo, un corillo, aquí, 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 el balcón, al balcón, ya estamos listos. Pues miren, estamos aquí desde el balcón de la crucita, que recién inauguró, hemos estado aquí, tuvimos un sample, conozcamos todo el sample, aquí nos ha afrontado todo el mundo. Tenemos aquí un sample bien rico de comida, esto acaba de abrir con una vista espectacular, que ahora se ve ya, pero imagínense, a la tarde, si es como estoy mal aquí donde llegamos, para que aprovechen y apoyen otro comercio local, 100% de acá de Puerto Rico. Y, nada, conozcan la historia, porque esto está lleno de historia. Gracias, Herbito, a Juan Riestra, historiador, a José Alberto Hernández Lázaro, licenciado, y a nuestro legislador municipal. Ahí, para que síganlo, para que estén atentos a lo que está pasando en la legislatura. Muchas cosas pasando, ¿verdad? Hay cosas, hay cosas pasando. Hay cosas pasando, hay cosas pasando. Y lo que significa el vigía, estimular los comercios y defender nuestra cultura. Así mismo, mi gente, gracias por la caña, gente, aquí del balcón del vigía, de la cruceta, perdón, del balcón de la cruceta, ya que anda en el nombre restaurante. Y, gente, muchas gracias, estáis la Carie Posca 120, nos vemos el sábado. Pero, antes de stop, el sábado, en la ruta Ron y Caña, y último anuncio, hoy tienen un 15% off del tour. Así que, si reservan el tour antes de la medianoche, se ahorran como ocho pesos, algo así. O sea, ocho pesitos, que eso te da para unas cuantas cositas. Así que, vayan ahora a Isla Carie. En las cervezas aquí. En las cervezas aquí, y todo lo demás, y una picadera también. Así que, ya saben, reserven ahora para el tour Ron y Caña, que nos repetimos hasta el verano que viene. Eso tienen que irse este sábado, de 10 a 3, hablando de la historia de la Caña de Puerto Rico, en Isla Carie. Mi gente, nos vemos. Estoy la Carie Posca. Muchas gracias. Hasta la próxima. Adiós.